Yo soy Marcela Granados, soy médica, especialista en medicina interna y en cuidados intensivos y actualmente soy la directora médica de la Fundación Valle de Lili. La principal herramienta que adquirí en el programa de alta gerencia fue la actualización y adquirir competencias que de manera empírica había desarrollado durante 20 años en la jefatura de la unidad de cuidado intensivo. Pero ya después en la dirección médica se necesitan herramientas más formales que adquirí en el programa de alta gerencia. Yo recomendaría el programa de alta gerencia de la Universidad de Icesi por su alta costo de efectividad. Se adquieren altísimos conocimientos con profesores de primer nivel sin la presión del tiempo que se requiere para otro tipo de programas.